¿Qué tal? Les habla Gabriela Nesetti. Hoy vamos a continuar hablando del desarrollo del aparato cardiovascular y en particular vamos a hablar del desarrollo del sistema de vasos del embrión y cómo ellos se transforman para dar origen al sistema vascular característico del organismo adulto. A lo largo de esta charla vamos a hablar de esos cuatro puntos que están viendo en la pantalla. El primero de ellos va a ser los procesos que tienen que ver con la formación de los primeros vasos. Es decir, la vasculogénesis y la angiogénesis. Luego nos vamos a centrar en el desarrollo del sistema arterial. Ahí cuando terminemos vamos a hacer un corte en el video. Y cuando volvamos vamos a hablar del desarrollo del sistema venoso. Y por último de los cambios en la circulación asociados al nacimiento. Entonces vamos a comenzar con el proceso de formación de vasos. Este se puede dar por dos mecanismos diferentes denominados vasculogénesis y angiogénesis que son ligeramente diferentes unos de otros. La vasculogénesis es la formación de novo de vasos a partir de la diferenciación y el ensamblaje de precursores mesodérmicos indiferenciados. Lo que en la clase anterior denominamos islotes angiogénicos o islotes de Wolf y Pandar que los describimos en una imagen, en esta misma imagen. Y dijimos que el primer lugar donde aparecían era en el mesodermo esplácnico extraembrionario asociado a la pared del saco vitelino y luego a la lantoides. Y con eso invadían el pedículo de fijación y llegaban hasta la placenta, hasta el mesodermo o el mesénquima de la placenta. Y que también íbamos a encontrarlo en el mesodermo intraembrionario. En particular en el mesodermo esplácnico intraembrionario. El mesodermo esplácnico que iba a estar vinculado sobre todo a la formación del tubo cardíaco. Y en el mesodermo paraxial que iba a estar vinculado al desarrollo de los dos vasos más grandes que aparecen en este embrión temprano que son las aortas dorsales. Entonces a partir de los angioblastos se forman estos islotes sanguíneos en donde recuerdan las células periféricas se aplanaban y daban origen a las primeras células endoteliales y las células centrales daban origen a los primeros elitrocitos primitivos dando lugar a un plexo capilar primitivo que luego comenzaría a extenderse va a comenzar a extenderse por un segundo proceso que es el proceso de angiogénesis que es un proceso extremadamente regulado por el cual a partir de vasos ya existentes se producen ramificaciones y se invaden tejidos en respuesta a estímulos normales durante el desarrollo o a estímulos patológicos generalmente durante la vida adulta en algunas circunstancias como en el cáncer por ejemplo. Entonces a partir de esta red primitiva que se formó por el proceso de vasculogénesis a partir de esos vasos preexistentes entonces se produce el brotamiento o el crecimiento de nuevos vasos regulado por un montón de señales que vamos a ir detallando más adelante. La angiogénesis es un proceso muy estudiado porque se da en el embrión pero es un proceso que se puede volver a repetir durante la vida adulta de hecho se da en condiciones normales durante la vida adulta tanto en el ovario como en el útero cada vez que ocurre la menstruación se reorganiza el endometrio y eso va acompañado de un proceso de vasculogénesis que lleva a la formación de toda esa red vascular endometrial lo mismo sucede cada vez que hay una ovulación y la pared del folículo se transforma en la pared de un cuerpo lúteo bueno ahí también hay un proceso de angiogénesis en esos dos casos son normales pero estos mismos procesos que ocurren ahí en condiciones normales también se dan y casi que de la misma manera en el crecimiento tumoral el tumor, el conjunto de células malignas necesita su propia irrigación y entonces recurre a los mismos mecanismos que se utilizaron durante el desarrollo para poder irrigarse y obtener los nutrientes para sobrevivir y por eso hay mucho interés en conocer los mecanismos que regulan esa angiogénesis para de alguna manera si controlamos la irrigación del tumor disminuimos la irrigación del tumor entonces el tumor no va a crecer pero bueno nos vamos a centrar sobre todo en el desarrollo embrionario y los mecanismos de angiogénesis básicamente son de dos o tres tipos son lo que se llama el crecimiento por brotación en el cual hay determinadas células endoteliales de un vaso que sufren una serie de cambios en respuesta a un estímulo que viene desde los tejidos circundantes que hace que esta célula secrete una serie de enzimas que degradan la matriz extracelular y cambia su conducta y empieza a tener una conducta invasiva en dirección al sitio en el cual se producen los factores de crecimiento estas células empiezan a crecer y proliferan en cierta medida o son acompañadas por otras con lo cual van generando un brote que permite entonces el crecimiento de esa rama nueva que cuando se une con otra que surge desde otro vaso paralelo permite entonces la comunicación entre los dos vasos originales y de alguna manera luego se van estabilizando las la pared de ese vaso estabilizar quiere decir que las células se transforman se diferencian en células endoteliales comunes que depositan una lámina basal que las acompaña y que se le asocian a determinados tipos celulares característicos de ya sea el tipo de vaso que sea o al que vaya a dar origen ya sea capilar arteria arteriola vénula etcétera otro de los mecanismos de crecimiento es el agregado por el agregado de células circulantes este mecanismo de crecimiento se da fundamentalmente en el adulto en el cual hay precursores circulantes que después vamos a ver de dónde salen que en determinados sitios se incorporan a la pared del vaso y sufren una serie de cambios similares a los que ya describimos en realidad en lugar de ser una célula endotelial local la que se encarga de brotar en este caso lo hacen este tipo de células que vienen desde algún otro sitio con la circulación y el tercer mecanismo se conoce como crecimiento por intususcepción o por partición y que se caracteriza porque en el centro del vaso el vaso aumenta su diámetro y se interpone un pilar tisular parte del tejido circundante y eso comienza a ser a permitir la división de el vaso en dos ramas es otra de las formas por las cuales entonces puede crecer se puede dar el proceso de angiogénesis en realidad vieron que siempre estamos hablando de angiogénesis no de vasculogénesis porque siempre partimos de un vaso preexistente luego que sea por el mecanismo que sea el vaso crece tiene que estabilizarse o sea que en resumen luego un estímulo angiogénico que después vamos a ver cuál sería pero en principio ya le puedo ir nombrando un factor de crecimiento que es el factor de crecimiento del endotelio vascular que es producido por las células tumorales o por el órgano que está creciendo y que necesita que ser irrigado en respuesta a eso entonces se producen todos estos cambios que llevan a el brotamiento endotelial con ese cambio de la conducta de las células endoteliales el alargamiento y la ramificación vascular la formación de la luz y posteriormente una vez que está estable el vaso se produce sumaduración que implica el depósito de la lámina basal el agregado de las células circundantes generalmente pericitos y luego si es necesario células musculares lisas en la cual intervienen otros factores producidos localmente como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas que tienen que ver entonces con el proceso de maduración vascular ahora cuando se forman los vasos en el embrión si bien hablamos de la presencia de las aortas dorsales vamos a hablar de las venas cardinales en realidad todas tienen una estructura muy sencilla muy similar a la de un capilar y a medida que va avanzando el desarrollo entonces recién ahí empieza el proceso de diferenciación de las arterias y de las venas entonces ¿qué es lo que hace que determinado vaso se transforme estructuralmente en una arteria o en una vena? bueno obviamente hay un proceso de expresión génica diferencial ya bien caracterizado en las arterias que lleva al fenotipo arterial y al fenotipo venoso pero además hay una serie de factores físicos llamémosle que favorecen la diferenciación de un fenotipo o la adquisición de un fenotipo o de otro por ejemplo las arterias como reciben sangre desde el corazón lo que circula por su luz circula en forma pulsátil y genera ondas de presión contra la pared de ese vaso y entonces estimula el fenotipo arterial en cambio en las venas la sangre no circula en forma pulsátil y entonces el proceso de diferenciación es otro ya existen una serie de genes reconocidos que son estimulados por el VGF por el factor de crecimiento del endotelio vascular que a través de sus receptores lleva a la activación de la vía de notch y que en el caso de las arterias lleva a la activación de un factor de transcripción que es la efrina B2 en cambio en las venas se inhibe la señalización por notch y eso lleva a la expresión de un pariente de la efrina B2 que es la efrina B4 y que lleva entonces a un fenotipo bastante diferente una luz más irregular una pared muscular menos desarrollada la formación de válvulas cosa que en las arterias no sucede o sucede diferente en el cual la capa media es mucho más gruesa con células musculares lisas y fibras elásticas abundantes no hay válvulas etc. de esa forma entonces lo que en el embrión llamamos una arteria pero que histológicamente se parece a un capilar se va a ir diferenciando a una arteria con todas sus características y lo mismo para las grandes venas la vasculogénesis como vimos se mantiene posnatalmente nombramos algunos ejemplos para por lo menos para el aparato reproductor femenino pero durante el crecimiento durante todo el proceso de crecimiento los años de crecimiento del individuo eso va acompañado de un crecimiento vascular importante y de alguna manera no alcanza solo con que proliferen las células endoteliales sino que se buscó si no había alguna fuente extra y bueno se reconocieron lo que se denominan las células progenitoras endoteliales que se reconocen básicamente dos tipos unas que son derivadas de la médula ósea que están como circulando y en caso de que encuentren la señal de que tiene que crecer algún vaso entonces se incorporan a la pared vascular y pueden adoptar esa conducta de invadir los tejidos para generar nuevos vasos y una segunda población que son las células formadoras de colonias endoteliales circulantes que no se conoce que son las que están representadas acá en la flecha roja que no se conoce de donde salen se han aislado de múltiples órganos con lo cual se sospecha que se originan de los propios vasos por eso acá dice derivados de los vasos sanguíneos pero básicamente su función es la misma no importa si estamos hablando de una población o de la otra y lo otro importante es que la vasculogénesis se mantiene entonces durante el crecimiento y la vida adulta estos mismos lo que les decía hoy estos mismos mecanismos de crecimiento son utilizados por los tumores para asegurarse su irrigación y poder asegurar su crecimiento o facilitar su crecimiento y por eso este tema es un tema que está muy estudiado y muy avanzado en su desarrollo que lo que busca básicamente es inhibir este crecimiento para que no podamos pasar a esta situación bien entonces ahora que ya sabemos más o menos cómo se forman las estructuras las diferentes estructuras vasculares vamos a dividir el aparato vascular en las grandes vasos arteriales y vasos venosos y nos vamos a concentrar en esta primera parte en el desarrollo del sistema arterial el desarrollo del sistema arterial muchas cosas ya la conocemos hemos visto embriones durante el periodo somítico cuando tienen pocos pares de somites en este caso 7 y si hacemos un corte más o menos por esta zona vamos a ver que el embrión ni siquiera ha terminado la neurulación pero ya tiene estas dos estructuras vasculares que tienen que ver por su localización con el desarrollo del tubo cardíaco pero que si hacemos un corte más en la región donde están los somites vamos a encontrar que se desarrollan vinculadas al mesodermo somítico estas dos estructuras que corresponden a las abortas dorsales y que obviamente están en comunicación con estos conductos endocárdicos que van a dar origen al tubo cardíaco y que si cortamos más atrás todavía también las vamos a encontrar porque en realidad son dos estructuras vasculares que se forman a todo lo largo del embrión que recorren toda la longitud del embrión desde la zona donde se está formando el corazón hacia la zona caudal más o menos a la altura de donde se están formando los somites pasan por debajo de los somites fíjense que si estos son aproximadamente 28 días dos días después el embrión cambió mucho de forma aumentó enormemente el número de somites o sea que hubo un crecimiento muy importante en estos dos días y si hacemos un corte por la altura cefálica es decir por delante del corazón que se está formando vamos a encontrar otra vez la presencia de las aortas dorsales dos aortas dorsales hay también otros vasos que ahora vamos a ver cortamos a la altura del tubo cardíaco y vamos a encontrar acá el tubo cardíaco que se está diferenciando se está plegando la faringe primitiva y por encima de la faringe primitiva aparecen dorsalmente las dos aortas dorsales si cortamos por detrás del corazón en esta etapa del desarrollo vamos a encontrar también dos aortas dorsales pero que si nos fijamos están si comparamos con la anterior están más cerca de la línea media e incluso cuando hacemos un corte más caudal todavía las dos aortas dorsales están fusionándose de hecho acá hay un único vaso incluso se ve parte del tabique de la fusión que está desapareciendo que está desapareciendo como consecuencia de la fusión eso implica que entonces esas dos aortas dorsales por detrás del corazón por detrás de la faringe se fusionan en la línea media casi en toda su longitud excepto en el extremo más caudal donde se van a mantener separadas esta fusión en realidad va a ser mucho más larga y va a llevar a la generación de un único vaso que es la aorta que tenemos la aorta única que tenemos de adultos bien entonces para comprender cómo se forma el sistema arterial lo vamos a dividir en dos grandes sectores el sistema de los grandes vasos que irrigan la cabeza y el cuello y luego vamos a ver cómo se organiza toda la parte torácica y abdominal simplemente a modo de recordatorio del corazón sale del lado izquierdo sale la aorta la aorta que tiene una porción ascendente un callado de la aorta y una porción descendente hacia el lado izquierdo que en el callado la aorta va dando origen a tres vasos que son el tronco brachiocefálico que de origen a la subclavia derecha y a la carotea común derecha luego surge la carotea común izquierda que luego se divide en carotea externa y carotea interna izquierda y el tercero y último es la vena subclavia izquierda y que del corazón del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que se divide en sus dos ramas una para cada pulmón derecho e izquierdo y que hay un ligamento que mantiene conectados la aorta y la pulmonar que se denomina ligamento arterioso esto es a lo que tenemos que llegar pero vamos a partir de una estructura muy distinta que se va a ir modificando sucesivamente para permitirnos llegar a esta organización entonces cuando comienza bueno aproximadamente en la cuarta semana del desarrollo cuando el embrión tiene más o menos esta forma en el sector de la faringe primitiva en este sector que está acá inmediatamente por detrás de la cabeza y por delante del corazón en este sector aparecen estas estructuras como barras que se denominan arcos faringios cada uno de esos arcos faringios va a estar recorrido por estructuras vasculares que se denominan arcos aórticos acá está la cabeza del embrión la faringe primitiva y ven que acá están marcados en rojo una serie de estructuras vasculares que permiten la comunicación entre el tronco arterioso y sus ramas la raíz aórtica y las aortas dorsales de cada lado derecho e izquierdo y de acá hacia atrás las aortas dorsales se fusionaron para dar origen a una única aorta dorsal entonces si nosotros hacemos un corte más o menos en esta dirección que pase por la faringe primitiva vamos a ver una estructura más o menos así el sector de la cabeza que corresponde a este sector donde se encuentra el sistema nervioso central acá se está formando el ojo etc los cortes de la región de la faringe y este sector que corresponde al tronco del embrión en el sector de la faringe vemos estas estructuras que acá están numeradas como 1, 2, 3 y 4 son los distintos arcos faringios que se denominan así se numeran y cada uno de esos arcos faringios va a estar recorrido tiene varios componentes pero cada uno de ellos se caracteriza por presentar un vaso que se denomina arco aórtico y que comunica entonces la raíz de la aorta la salida de la aorta desde el corazón con las aortas dorsales entonces de esta forma así un arco otro arco otro arco aorta dorsal acá está el cuarto arco etc de tal forma que esquemáticamente tendríamos algo parecido a esto en naranja o amarillo aparece marcada la faringe la faringe primitiva el tubo endodérmico y esta es una vista ventral por lo tanto acá está el saco aórtico es decir que por acá está el corazón y en principio se forman seis pares de arcos seis pares de arcos pero con las siguientes características el quinto arco en el caso de los humanos casi no existe no se forma por lo tanto no hay ningún derivado del quinto arco del quinto arco aórtico y el primer y segundo arco tienen poco desarrollo o tienen un desarrollo dan lugar a estructuras vasculares menores que después vamos a ver cuáles son con lo cual los grandes vasos del cuello se originan a partir del tercero del cuarto y del sexto arco tercero perdón tercero cuarto y sexto arco ¿si? todos estos arcos terminan en la borta dorsal derecha o izquierda y esas bortas dorsales luego se unen en la línea media para dar origen a una única borta fíjense que cada una de estas aortas va a dar origen a arterias que se denominan arterias intersegmentarias cervicales torácicas etcétera que se denominan así intersegmentarias porque se localizan entre un segmento y el siguiente es decir entre un somite y otro y que también van a tener importancia para la formación de los distintos vasos que vamos a ver más adelante lo otro que hay que tener en cuenta de este esquema es que esta imagen así no la vamos a ver nunca porque como existe todavía el gradiente de desarrollo céfalo-caudal el primer arco no aparecen todos los arcos en forma conjunta sino que se forma primero el primero y el segundo luego el tercero el cuarto y así sucesivamente y cuando se forman el tercero el cuarto y el sexto el primero y el segundo ya están desapareciendo o ya están dando origen a los vasos que tenían que dar origen y el resto desaparece entonces vamos a ir viendo como esta estructura totalmente simétrica se va a ir modificando para dar origen a los vasos como los conocemos en el adulto acá otra vez tenemos el intestino primitivo la faringe primitiva la salida del corazón está acá y entonces acá tenemos el primer y segundo arco que desaparecen o que dan origen a algún vaso pequeño el tercer arco permanece y va a dar origen a la arteria carótida común y a la arteria carótida externa el tercer arco a carótida común y carótida externa perdón y carótida externa perdón interna sí parte de la aorta dorsal hacia el sector cefálico permanece en el adulto como carótida interna este tercer arco del lado derecho y del lado izquierdo entonces da origen a lo mismo la carótida externa surge como un brote de la carótida común y crece en dirección cefálica tanto del lado derecho como del lado izquierdo el cuarto arco aórtico va a dar origen a estructuras diferentes del lado derecho y del lado izquierdo del lado derecho va a participar en la formación de la subclavia derecha del origen de la subclavia derecha la subclavia derecha en realidad es todo esto que aparece por acá y esto que se va a meter en el esbozo del miembro cuando empiece a desarrollarse es decir que el cuarto arco del lado derecho permanece como el sector inicial de la subclavia derecha mientras que del lado izquierdo el cuarto arco permanece como el para dar origen al callado de la aorta y se continúa con la con la carótida perdón con la aorta dorsal izquierda para comunicarse con la única aorta que existe hacia caudal de este otro lado el cuarto arco aórtico dijimos que daba origen a la subclavia y que venía todo por acá es decir que este sector de la aorta dorsal luego del nacimiento de la subclavia derecha va a terminar desapareciendo que es lo que estamos viendo en este esquema este pedazo desaparece y entonces acá tenemos el cuarto arco fíjense en los colores el cuarto arco que da origen entonces a la subclavia derecha al comienzo de la subclavia derecha y este pedazo de aorta dorsal derecha que desaparece del lado izquierdo el cuarto arco permanece y la aorta dorsal del lado izquierdo también permanece para dar origen entonces a el callado y el comienzo de la porción descendente de la aorta de la aorta el quinto arco dijimos que no da origen a nada no se formaba casi era rudimentario y el sexto arco participa en la generación de las arterias pulmonares las arterias pulmonares en realidad nacen como brotes del sexto arco son esta y esta otra con lo cual esta comunicación del lado derecho entre el sexto arco y la aorta dorsal que pasaba por acá termina desapareciendo con lo cual este vaso va directamente al pulmón derecho mientras que del lado izquierdo se genera lo mismo un brote que se dirige hacia el pulmón en desarrollo y da origen a la arteria pulmonar izquierda pero la comunicación entre la arteria pulmonar a través del sexto arco con la aorta dorsal permanece permanece dando origen a una estructura embrionaria y fetal fundamental para la supervivencia del 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 feto que es la que se denomina el conducto arterioso que permite que la mayor parte de la sangre proveniente del ventrículo del ventrículo derecho no se dirija a los pulmones sino que se desvíe hacia la aorta dorsal y la razón las razones son dos fundamentalmente una que los pulmones no están distendidos no son sitios de oxigenación porque todavía no está entrando aire a los pulmones con lo cual no pueden recibir todo ese volumen de sangre y la otra es que la sangre oxigenada como venía desde la placenta y llegaba al corazón a través de la vena cava de la vena cava caudal y va a estar en el ventrículo derecho con lo cual el cortocircuito permite que la sangre oxigenada pase directamente entonces a través de este conducto arterioso a la aorta y la aorta lo pueda distribuir por el resto del organismo y entonces de esa forma llegamos a la distribución del adulto este es el mismo esquema que estamos viendo en la diapositiva anterior solo que le dejé ahora todos los los cartelitos ¿está? este pero repasamos tercer arco que va a dar origen a las caroteas el cuarto arco que del lado izquierdo da el callado de la aorta y del lado derecho al comienzo de la subclavia derecha y el sexto arco que da origen a las venas a las arterias pulmonares y al conducto arterioso la subclavia izquierda se origina a partir de una de las ramas intersegmentarias de la aorta dorsal de la séptima intersegmentaria dorsal y lo mismo que este pedazo de la subclavia es el es la séptima rama intersegmentaria de la aorta dorsal este pedazo de la aorta dorsal desaparece y entonces nos queda un callado solo del lado izquierdo entonces acá resumiendo el primer arco da origen tanto del lado derecho como del lado izquierdo a las arterias maxilares que no las nombramos hoy pero son arterias mucho menos relevantes el segundo arco los vasos del segundo arco dan origen a las arterias infrayoideas tanto del lado derecho como del lado izquierdo el tercer arco da lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo es decir da origen a esas carótidas primitivas y al segmento inicial de la carótida interna el cuarto arco del lado derecho da origen al segmento proximal de la subclavia derecha mientras que del lado izquierdo al callado de la aorta el quinto arco no se desarrolla y el sexto da origen al segmento proximal de la arteria pulmonar derecha mientras que del lado izquierdo da el segmento proximal de la pulmonar izquierda y se mantiene como conducto arterioso hasta el momento del nacimiento como todo esto también puede salir mal no es muy frecuente pero hay alteraciones en el desarrollo de los grandes vasos de estos grandes vasos de la faringe primitiva que llevan por ejemplo a la persistencia de un callado del lado derecho si la aorta dorsal del lado derecho no involuciona no desaparece se va a formar un callado del lado derecho y un callado del lado izquierdo que luego se van a fusionar en una aorta única el problema de esta malformación es que va a comprimir fundamentalmente al esófago y no va a permitir que el niño se alimente correctamente hay distintas distintas variantes acá persisten ambos el derecho y el izquierdo y se da un origen a una estructura simétrica acá el derecho adquiere más relevancia que el izquierdo y en este caso el izquierdo desaparece casi completamente y es sustituido por el del lado derecho son algún tipo de malformaciones que se presentan en el desarrollo de estos vasos por otra parte dijimos que íbamos a ver los grandes vasos el desarrollo de los grandes vasos de la región fundamentalmente del abdomen y por eso vamos a utilizar esta imagen que es un corte transversal de una pieza anatómica de un corte transversal de una persona adulta en donde vamos a tratar de simplificar las estructuras que estamos viendo ahora con lo que conocemos del desarrollo embrionario en azul están marcadas las estructuras derivadas del ectodermo la médula espinal en este caso y la epidermis en color rojo están marcadas las zonas donde se originan derivados del mesodermo somítico es decir el esqueleto axial todos los músculos esqueléticos aparte de la dermis y bueno y acá hay parte del mesodermo somatopleúrico los derivados del mesodermo intermedio y los derivados de la esplagnopleura es decir la fusión del endodermo con el mesodermo esplácnico y en el medio acá marcada con rojo aparece la aorta entonces ahora que tenemos esta simplificación de todas estas estructuras en lo que venimos viendo del desarrollo embrionario vamos a ver cómo la aorta va a generar ramas que se van a vincular a cada uno de estos diferentes sectores que a la larga terminan dando origen a distintos órganos entonces inicialmente cuando el embrion era plano teníamos dos aortas dorsales que se iban a fusionar entonces en la línea media para generar una única aorta antes de su fusión ya la aorta en su recorrido iba dando una serie de arterias intersegmentarias que se localizan entre los somites entre un somite y el siguiente se denominan arterias segmentarias dorsales da también ramas que se vinculan al saco vitelino y por lo tanto ingresan en la esplagnopleura por lo tanto van a tener una disposición ventral si esta era dorsal esta es ventral entonces tenemos arterias segmentales ventrales dorsales que se van a ir ramificando a medida que esto se vaya haciendo cada vez más complejo y el mesodermo intermedio que estaba muy poco desarrollado en esta etapa luego se va a vincular al desarrollo del aparato geniturinario y por lo tanto también va a tener sus propias ramas que se denominan arterias segmentales laterales con lo cual hay tres tipos de ramas que originan la aorta en su recorrido ramas dorsales ramas laterales y ramas ventrales las ramas dorsales van a estar vinculadas a el tubo neural y a la irrigación del tubo neural y de las estructuras derivadas del somite fundamentalmente y el mesodermo somático las ramas laterales van a estar vinculadas a los derivados del mesodermo intermedio es decir a todo el aparato genital y las ventrales van a estar vinculadas a en principio al cordón al perdón al al alantoides y al saco vitelino pero luego al tubo digestivo y al cordón umbilical entonces resumiendo las arterias intersegmentarias dorsales vinculadas a derivados del mesodermo somítico y somatopleúrico las laterales a derivados del mesodermo intermedio y las ventrales a derivados de la esplagnopleura con lo cual como para tener algún ejemplo las ramas intersegmentarias dorsales van a dar origen a ya vimos a las arterias subclavias la séptima a las intercostales a las arterias ilíacas las ramas segmentarias laterales van a dar lugar a los que irían al aparaturo genital y entonces son ejemplos las arterias suprarrenales renales ováricas espermáticas uterinas etcétera mientras que las ventrales que se iban a vincular con el saco vitelino y la lantoides van a dar origen al tronco celíaco a las arterias mesentéricas superior inferior y a las arterias umbilicales bien y para terminar esta primera parte les dejo un video sacado de el virtual embrio la página del virtual embrio acá tienen la dirección es una reconstrucción del aparato circulatorio de un embrión humano en el estadio 20 en el estadio 20 de carnegie y acá está la reconstrucción y acá van a aparecer las explicaciones ahí lo tienen la reconstrucción del corazón y los grandes vasos y acá pueden ir eligiendo los distintos sectores acá estamos viendo este sector desde en la cara posterior ahora cambiamos a una cara lateral izquierda y ahora una cara lateral derecha de este sector más caudal bien bueno dejamos por acá ahora ya